de compromiso, de amor a la televisión, pues tienen al mejor referente y a quien sabe de pe a pa de eso. Y claro que nos referimos a don Raúl Ramos. Buenas tardes, don Raúl. Bueno. ¿Cómo estás? Hola. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Igualmente, igualmente todo, pues digo, bien. Cada día dándole gracias a Dios de estar aquí. Sí, bueno, es que estoy escuchando así. Sí, sí lo escuchamos, sí lo escuchamos perfectamente. Ah, sí lo escuchamos. Ah, correcto. Bueno. Y pues como digo, cada día decirle adiós, muchas gracias. Y por supuesto, disfrutar de toda mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, que cada día los quiero más y los veo crecer ya. Y yo creo que eso es un regalo de Dios. Don Raúl, ¿cuál es el consejo usted que tanto ama a sus nietos? ¿Cuál es el mejor consejo que un abuelo, en este caso usted, puede darle a Lili y a Alito? Bueno. Como recibo la llamada así atrasada. ¿Escucho, mi papito? Ahí voy. Sí, sí, estoy escuchando. ¿Sí? Bueno, el consejo que les puedo dar siempre es lo mismo que se los diga a mis hijos, ¿verdad? Tanto a Chelita, Liliana, Raúl, que realmente, pues digo, pues digo, que hagan lo que les gusta. Por ejemplo, yo ahorita, a pesar de que no estoy al 100%, pues yo quiero estar tocando la batería, quiero salir en la televisión. Porque como dicen por ahí, los sueños nunca se terminan y a pesar de que ya somos gente de la tercera edad, los sueños existen y queremos cada día estar diciendo aquí, sus amigos los mil les saludan, pero ellos me paran, ellos me dicen, ya, 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 eso ya, ya terminó. Cuando dice gente de la tercera edad, se refiere a mí, don Raúl. Sabe que soy joven. De verdad que nos encanta escuchar su voz y siempre que usted quiera, bueno, usted sabe que es su casa, pero este programa siempre le abrirá las puertas a gente tan talentosa como usted y que tanto le ha dado a nuestra televisión, que tanto ha aportado y sobre todo nos aporta a dos muñecos que todos los días vienen y dejan lo mejor de sí mismo en esta plataforma. Hombre y mujer apasionados, hombre y mujer comprometidos con lo que hacen y eso es gracias al Pilar, que es su madre y que es usted también y desde aquí se lo reconocemos y le damos un fuerte aplauso. ¡Bravo, don Raúl! ¡Bravo, don Raúl! Por lo maravilloso que es usted como padre y como abuelo. Muchas gracias, Gil, muchas gracias. Me gustaría aprovechar este momento que nos está escuchando don Raúl para que ustedes, Alito y Lili puedan externarle algún mensaje a su abuelito. Muchas gracias, muchas gracias. Pues mira, yo, ¿qué le puedo decir aquí a través de la televisión? Si diario comemos con él, diario lo visitamos y pues sabe que lo amamos mucho y que siempre nos está viendo y siempre nos está cuidando y pues es mi segundo papá, es lo mejor para mí. Sí, abuelo, te amo, te lo digo diario, no hay día que no te diga lo mucho que te quiero y lo importante que eres para mí. Me encanta que me hayas hablado, me encanta comer contigo todos los días y te quiero tener siempre conmigo, muchos años más. Oye, pero te fijas que a mí no me lo dice, no me está su abuelo. No, pues así es esta niña, lo dijo. ¿Te fijaste? Algo ha de tener en contra de mí, ¿ustedes qué saben? Ay, pero ¿por qué? Es el novio. ¿Qué está pasando? ¿Hay algo, no hay algo? ¿Hay algo? Lo está diciendo Lili con su extensión de fuera. A lo mejor, a lo mejor hay algo que yo sí sé y su abuelo no sabe. Ah, ¿como qué? El novio. ¿Qué? ¿Qué cosa? Compártelo con nosotros. No es cierto, su abuelito todo sabe. Ah, está jugando. Te amo, abuelo, te amo. Fuerte, beso y abrazo otra vez. Queridos, amigos. Lo queremos mucho, le mandamos un abrazo. Muchos besos. Cuando quiera, ojalá que venga pronto aquí a acompañarnos para que se vente una rolita con nosotros y recordar buenos momentos. ¿Te parece? Claro, nada más que me pagan una buena batería ahí. Claro, de eso nos encargamos nosotros, señor Raúl. Le mandamos un beso y un abrazo. Gracias por su llamada. Gil, ¿y no hay cumpleaños completo? Sí, no hay que. Yo no traje pastel. No hay la cereza. Lo bonito. Aquí está un pastelote para los cumpleaños. ¡Argo! Aquí está el pastel de rosa. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!